Vídeo 2 Mira que lindo Continuemos Vamos a hacer las clases necesarias Por si acaso Vamos a crear un paquete Llamado model Oye que escribí? Model Y vamos a crear las clases data No, data va a ir aca arriba Tipo y usuario New Llamada de clase Y estas son Estas clases Ah verdad, tiene razón Privilegio y usuario Estas clases son las mismas que las tablas de la base de datos Y usuario Ya No, es que era Privilegio y usuario Ahora aquí van cada una Van los mismos datos ID descripción Root, nombre, clave y privilegio Ya así que vamos a dar un tiempo para ello Yo voy a poner pausa para hacer el tema Listo Mágicamente apareció El ID y la descripción En la clase privilegio Tienen los Yeti set correspondientes Sin un constructor Por ahora Y el usuario Tiene el root Nombre completo, clave El privilegio como INT Porque es la FK Y listo ¿También que vamos a hacer chiquillos? En base de datos Vamos a hacer una clase El clásico data Que es Para los que no tienen clases conmigo Es la clase que utilizo yo Para poder interactuar con la base de datos O sea aquí van a ir Todos los métodos que interactúen con la base de datos Por ende va a tener un objeto conexión Y el constructor Que voy a decir Voy a crear el objeto conexión Con los datos que me pide Que es el servidor Localhost La base de datos ¿Cómo le pusimos la base de datos? BD sesiones En mi caso la password es del 1 al 6 ¿Ya? Deben incluir o añadir la cláusula de SQL exception Y me siguen viendo Ah bueno ClassNotFound Ahí está la otra Ok Alguien quiere colar Claro La classNotFound es del método ClassForName Y SQL exception es del método GetConnection ¿Ya? De cuál es el método De los que están acá ClassForName GetConnection ¿Ya? Entonces vamos a ir Hacia MySQL Para hacer alguna Consulta necesaria De hecho creo que una Hacia el script Y la consulta puede ser Por ejemplo Verificar si el usuario Existe o no Ya que esa es la que Nos va a servir Entonces por ejemplo sería Select todo From usuario Hay que entrar por el root y por la clave Entonces Donde el root sea algo Y la clave sea algo Esa es la De hecho era bien corta No era tanto Tampoco para hacerla acá Pero por orden no Entonces por ejemplo yo digo Donde root 1,1 y 1,1 Y clave 1,1,1 Debiese arrojarme Algo Los datos Y si tiene datos Es porque existe o no Claro es que con esa Es que con esta consulta Yo voy a ver si es que O sea más que muestra Si es que existe Digamos Entra hacia el tema Y puedo ver si Es que el privilegio Es 1,2,3 Listo chiquillos Entonces Vamos a crear Un método En data Que va a ser boolean Recuerde por Por lógica Un método Debiese hacer Solamente Una función Ya Una función En específico En este caso ese método Va a ver si es que Existe o no El usuario Un verdadero y falso Nada más Ya Ahora Vamos a hacer un poco Más corto Vamos a decir Quiero que me retorne El objeto completo Usuario Le pusimos usuario O user Ya Hay que hacer El import Con control espacio Digo Get usuario Ya Que obtenga el usuario Según El root Y según la password Y ese método Me va a entregar Lo siguiente Uno Si el usuario No se encuentra Me va a entregar Un null Ya Y de lo contrario Si el usuario Se encuentra Me entrega Un objeto Con todos los datos Del usuario Ya Para no hacer El tema doble Ideal Declarar arriba También Chiquillo La La query Que vamos a usar Siempre Para mayor orden Por ejemplo Decir query Va a ser igual Y es la misma query Que yo había puesto Acá Obviamente No con esa clave Ni root Pero Ahí Vamos a borrar Esa Ahí Y ahí Recuerden que acá Doble Doble comilla Más más Doble Doble comilla Más más Y sería donde Root Igual al root Que me entregue El usuario Y clave Igual a password Que me entregue El usuario Importante Brian Aquí Atención Importante El espacio Ahí Si no está ese espacio Dice From Usuario Where Junto Y dice Oye No hay ninguna tabla Que se llame Usuario Where Entonces No sé Que estoy haciendo Yo estoy escribiendo Si Me estoy conectando Desde ya Hacia Hacia SQL Ya muchachos Después de Ejecutar O sea De De declarar El query Hay que ejecutarlo Y es con un CL O sea Digo Ah y acá Nos faltó algo Chiquillo Porque lo que Lo que me entrega Conexión Ejecutar Select Es un Result Set Ya Entonces vamos a Colocar arriba Public Public Result Set RS Y va a ser RS Va a ser igual a Conexión Punto Ejecutar Select Query Ya Y en ese momento Tengo que añadir La excepción SQL Exception Ejecuto Y como Ese select Me va a dar Un usuario O ninguno O sea Cero o uno Lo que puedo hacer Es un if Ya No un while Sino que un if Entonces digo Usuario U Va a ser igual a Null Y digo Si existe Un registro O sea Si en la tabla Resultado Hay un siguiente Quiere decir Que puedo rescatar Los datos Del usuario Y comienzo Sería U punto Set Root RS Punto GetString Eh Uno Recuerden Que empieza Desde uno Acá en Java Y es Set Set Nombre completo GetString Dos Set Eh Clave Bueno La clave No se si es necesaria Que la rescatemos Ya Si calmado La clave No se si es necesaria La rescataría Igual Pero raro Ahí Raro Raro Que la clave Que guarda ahí Set Privilegio Get Int Insisto La clave Es necesaria Y return U Estamos listos Con ese método O sea Si no entra Leaf Ese objeto Queda como nulo Quiere decir Que me va A retornar Null Que no lo encontró Y si entra Leaf Quiere decir Que el usuario Existe Por ende Rescato los datos Y retorno El objeto Con esos datos Y la clave No me convence Dijo Yo voy a borrar La clave Ya la clave No es necesaria ¿Eh? Porque Lo que yo voy a mostrar Por ejemplo Va a ser El nombre Del usuario El root Quizás También lo voy a mostrar Necesito eso Para saber Si es un usuario Normal Pero la clave Ya no Nunca muestro Esa clave Ni después Comparo Esa clave De nuevo Por esa razón No es necesaria Y el video Que hasta acá No hemos probado Si esto está bien Así que Así que Váyanse al cuerno ¿Va a tener un break? Si va a tener un break Eh No tengo idea 15 minutos yo creo Voy